Sube la mano Sube la mano Sube la mano Sube la mano Ya, Ya, Por 2, 2, 2 sube la mano desplaza, desplaza, tranquilo sube la mano atento sube la mano, tranquilo tuve las manos dentro te estas pegando dentro te estas pegando mas técnico mas técnico mas técnico mas técnico dos 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 No te tires, no te tires No te tires, no te tires Tranquilo, nada más Desplazate, desplazate Segundo round Vamos Desplazate, desplazate Desplazate, desplazate Desplazate, desplazate 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 No te tires No te tires No te tires Desplazate macho sube la mano Renzo top, top vamos a la esquina me traigo, me traigo vamos sube la guardia, sube la guardia tranquilo Renzo, tranquilo relajado, relajado relajado, relajado relajado, relajado fuerte, fuerte top, top el peleador de la esquina azul Renzo Monroy al final se enfrentará con ...